Te quería leer ya una última noticia, pero muy breve. Dice María Corina Machado, dice que sé que el 10 de enero tendremos un nuevo presidente. Jaime Ibelia hablaba del 5 de noviembre, ahora el 10 de enero va a haber nuevo presidente en Venezuela el 10 de enero, como está diciendo María Corina Machado. Bueno, no soy una pitoniza, pero hay que revisar el escenario actual que no es justamente el que se da para esa posición. Aquí hay una lucha de poderes geopolíticos, se está planteando también un punto en la cuenta en la ONU, y no sabemos qué va a pasar. Si hay elecciones nuevas, sin duda alguna la oposición va a estar resquebrajada, pero los venezolanos sí están dispuestos a seguir luchando por la transición. Lo único que queda claro aquí, y eso la gente lo debe entender, es que hoy, más que ayer, los venezolanos quieren salir del régimen de Nicolás Maduro. Tristemente, la comunidad internacional tiene muchos compromisos, muchos intereses, y no tiene en alguno de los países la más mínima intención de moverse para apoyar al pueblo venezolano. Así es que quisiéramos que María Corina Machado tuviese razón, nosotros la apoyamos, y apoyamos al pueblo de Venezuela, pero hasta el momento no sabemos si eso va a ser así o no. Todo depende de los intereses que están actuando dentro y fuera de Venezuela. Pues Meibor, como siempre, un placer tenerte aquí, y recibo un fuerte abrazo. Igualmente para ti y para toda la audiencia. Gracias. 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 Gracias.